Como sociedad, asumimos un desafío, ser una ciudad sostenible con calidad ambiental. Para lograr ese objetivo, sabemos claramente lo que debemos hacer, saldar nuestra deuda histórica con la ciudad y sañar el basural a cielo abierto. Hoy, los benadenses damos un paso muy importante. Inauguramos la nueva planta de tratamiento de residuos, que nos va a permitir cuadruplicar el volumen de trabajo de la planta anterior. Sin embargo, llegar hasta acá no fue fácil. En septiembre de 2022, un incendio generado en un campo lindero alcanzó las instalaciones de la planta. A pesar del esfuerzo de los trabajadores municipales y los bomberos voluntarios, la destrucción fue total. Pero esa adversidad no nos detuvo. Al contrario, nos hizo más fuertes y nos demostró que no estábamos solos. A 48 horas del incendio, la familia Iraola, Leandro, Patricia y Juan Manuel, donaron la totalidad de los fondos para reconstruirla nuevamente. Ahora, la nueva planta cuenta con instalaciones más grandes, mejor tecnología para un proceso más eficiente y un centro educativo para continuar promoviendo la educación ambiental. Tenemos la fuerza de los voluntarios de reciclar venado para seguir impulsando la participación ciudadana y el cuidado ambiental. Tenemos las políticas públicas como la recolección diferenciada, las campanas de reciclaje, el eco canje y la estación intermedia de residuos para seguir fortaleciendo las acciones sostenibles en la ciudad. Y tenemos, lo más importante, la decisión de avanzar en el saneamiento del basural. Hoy, damos un paso trascendental. Bienvenidos a la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Venado Tuerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!